Una cámara de vigilancia captó el momento en que disparan a un policía cuando llegaba a su casa en Tijuana. Segundos después, baja su hija del vehículo y luego otra persona del asiento del copiloto. El oficial murió, pero la menor salió ilesa, al menos físicamente. Ese mismo viernes capturaron a tres sospechosos de matar al oficial de nombre Francisco Miguel López Llanos. Se estaban dando a la fuga, se da un operativo rápido por parte de la corporación y logramos asegurar a estas tres personas. Este ha sido un mal año para las corporaciones policíacas. El domingo asesinaron a otro agente. Estas imágenes circularon en redes sociales. Un elemento de policía adscrito a la sección de tránsito fue atacado en cumplimiento de su deber. Las autoridades han proporcionado escasa información sobre estos hechos, pero una manta colocada después del asesinato del policía que llegaba a su hogar lo acusa de servir al cártel de Jalisco. Días antes, en otro crimen, dejaron una corona fúnebre tras atacar a tiros la casa del nuevo director de la policía estatal. Junto al arreglo, un mensaje supuestamente firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Posteriormente detuvieron a tres presuntos responsables. En Tijuana pelean los cárteles de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano Félix. En ocasiones, con el apoyo de policías y expolicías. En julio, atacaron a tiros a un exagente municipal cerca de una escuela, lo que provocó pánico entre la gente. Se va a poner feo, le digo, hay no friegos y aquí trabajamos nosotros. La alcaldesa de Tijuana reveló que era buscado por las autoridades. Es expolicía, maleante, con orden de aprehensión. Sobrevivió al tiroteo junto con su pareja. Y el lunes, la víctima fue un joven agente de la Guardia Nacional que patrullaba una de las colonias más peligrosas de esta frontera. En ese caso, sus asesinos ni siquiera han sido identificados. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.